Buenas tardes mis amigos y bienvenidos sean al desfile del 20 de noviembre el 112 aniversario de la revolución mexicana aquí comenzándolo con mis amigos los ciclistas y véngase mi Toño y grábale bonito Música de aquí de este punto voy a estar grabando el desfile de aquí de enfrente del santuario guadalupando y que comienza ahora y así comenzamos este desfile del 112 aniversario de la revolución mexicana aquí en Nostrozamora que lo inaugura el departamento de la policía municipal detrás de ellos viene el ayuntamiento de Zamora aquí de cuando va pasando el ayuntamiento de Zamora con el alcalde Carlos Soto Ramírez Presidente buenos días señora buenos días firmes Ventura buenos días jóvenes atletas que compitieron en la olimpiada de hace unos días ahí en la unidad deportiva el chamizal los más destacados de ellos y aquí vienen los del Deep el Deep Zamora el Zapas de Zamora detrás de la reina aquí ya vienen las princesas ella que es la primera princesa y la segunda princesa con su sombrero de charro ahora sí ya vienen todos los planteles educativos comenzando aquí primeramente con los de educación especial ahorita ya cuando ya está brillando el sol y que se me olvidó traerme el pitallero había amanecido bien nublado pero ahorita ya está brillando el sol Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michacán a continuación que va pasando la telesecundaria número 476 aquí las chicas con su atuendo de porristas de la telesecundaria qué bonitas todas ellas mi sobrina también que va a venir de porrista ahora vienen los chavos también de la misma telesecundaria aquí más alumnos de la misma telesecundaria todos alumnos de la misma telesecundaria detrás de ellos ya viene otro plantel la escuela técnica número 132 ayer de que me fui a grabar los 15 años de nuestra amiga Yasmín de La Planta y ahorita ya estoy aquí filmando el desfile del 20 de noviembre el 112 aniversario de la revolución mexicana hay la quebradita aquí pasando las porristas de la secundaria técnica 79 luciéndose ellas con sus bellísimas coreografías así de cuando van pasando las bonitas porristas de la secundaria técnica 79 son bastante las porristas de esta secundaria de la técnica 79 basquetbolistas del colegio fray Jacobo Daciano y aquí ya vienen las porristas del mismo colegio fray Jacobo Daciano más porristas del mismo colegio pero con otro uniforme el colegio Pied Fiaure comenzando aquí con sus guapísimas porristas ellas que vienen de amarillo y azul marino alumnos de taekwondo del mismo colegio el Pied Fiaure detrás de ellos los de gimnasia artística detrás de ellos la escaloneta con la camisa de la selección argentina recordándonos que hoy comenzó el mundial te bañaron mi hermano y ahora es turno del colegio Salesianos aquí primeramente pasando las porristas del Salesianos del Colón el colegio Salesianos que imparte clases desde preescolar primaria secundaria y la prepa es de los planteles más completos detrás de los del Colón aquí viene el colegio Pablo Latapí este desfile el desfile del 20 de noviembre que como ya lo saben es más tipo deportivo las adelitas o revolucionarias del mismo colegio el Pablo Latapí los alumnos los alumnos del Pablo Latapí los del equipo de Fucho con la camisa de los merengues que nos están regalando un bellísimo baile folclórico aquí cuando van ellas pasando aquí por enfrente del santuario las bellísimas alumnas de la secundaria número 2 de Chaparaco ellos que vienen de revolucionarios conmemorativos a nuestra revolución mexicana de este 20 de noviembre que es el 112 aniversario las guapísimas porristas de la secundaria número 2 de Chaparaco y que no veo a mi sobrina la secundaria Henry Guayón el equipo de básquet y el de Fucho y los de Taekwondo y detrás de ellos ya se viene acercando el Instituto Freinet vienen las porristas del Freinet alumnos y las chicas del Freinet la secundaria federal número 1 las alumnas que vienen con su falda rosita y el estandarte de la secundaria número 1 de la misma secundaria la número 1 de aquí de Zamora cuando ya van a ser las 11 de la mañana y se están nublando nuevamente los revolucionarios y las adelitas de la secundaria número 1 así de cuando van pasando ellos por enfrente del santuario guadalupano y ellas que vienen de azul azul marino y blanco y ahí va una guapísima reina una princesa una bellísima princesa del Instituto Educativo de Zamora Instituto Educativo de Zamora Musica, Taekwondo, Danza, Inglés y Robótica dale chica vientos excelente y sin manos todo está tranquilo ahorita aquí resguardados por Iron Man de la Universidad Univer y aquí es Zamora los dos planteles de la Univer que fueron los que participaron en el desfile de Catrinas y ahora del Día de Muertos ese video que también lo subí aquí ya vienen los maestros de la Univer la mayoría de los alumnos que a continuación están pasando varios de ellos fueron de los que participaron en el desfile de Catrinas que salimos del Teco las porristas del Centro de Estudios Superiores de Zamora ellos que son del Centro de Estudios Superiores de Zamora alumnos de preparatoria de que van pasando aquí por el santuario los alumnos del bachillero de aquí de Zamora aquí cuando va pasando los porristas del bachillero monte el bachi bachi bachillero de Zamora las porristas del bachillero unas guapísimas mujeres del baile regional a ver parece que aquí lo vamos a ver cuando hacen esa bellísima espectáculo con esa lona los del Cobain las chicas del equipo de fútbol del Cobain y el equipo de fútbol baronil el equipo de básquet femenil del Cobain y el equipo de básquet baronil del Cobain aquí pasando por enfrente del santuario el equipo de boli del Cobain el equipo de boli baronil y a continuación ya vienen los alumnos y alumnas del Cebeti 52 donde viene mi sobrina Brenda muy extensa grábale monito mi Toño porque no queremos perdernos a mi sobrina que aquí ya viene ahí viene mi sobrina Brenda Brenda tuvo que correr mi sobrina vean que excelentes fotos en lona de Pancho Villa y de Emiliano Zapata quería tomarles fotos pero van muy deprisa con Alep Zamora boli femenil y varonil del Conalep equipo de fútbol del Conalep también la prepa del Colón los primeros que pasaron eran alumnos de secundaria del mismo plantel del colegio Salesianos de aquí de Zamora la porra oficial del Salesianos el grupo grupo de porristas del Colón el Instituto ISEP de Zamora las porristas del ISEP del Instituto ISEP de Zamora Las Adelitas del ISEP más alumnos del Cobain más porristas del Cobain Chicas Barca del Cobain del Cobain Zamora el equipo de fútbol femenil del Cobain las princesas del colegio José Vasconcelos las porristas del colegio José Vasconcelos de aquí en Zamora ten cuidado con el fuego de noches jueves mismo colegio el José Vasconcelos de aquí Zamora se trajeron todo el pueblo acá lucidos el colegio Zamora aquí cuando nuestra amiga que andaba ayer en la planta a ver si me ve no me veo ella que andaba ayer en la fiesta de la planta dale dale colegio Zamora ánimo chicas y le sigue la Universidad Ubasa 153099 Universidad Ubasa los chicos licenciatura de derecho y aquí vienen los de natación también de ahí mismo de Ubasa que salga con Tokio esa escena y le sigue la Universidad de Zamora los alumnos de la Universidad de Pedagogía Nacional ellas son un poco menos a diferencia de las que hemos visto del Cobain del Cebetis y de las secundarias amiga de los altares adiós la chica que nos dijo la descripción de los altares de día de muertos ahí en la calzada los alumnos que representan seguramente a la licenciatura de ingenieros agrónomos Centro Estatal Educativo de Zamora Centro Estatal Educativo le veio de Casper y de mar ajedra yineros agrónomos aquí cuando vienen las corrizas del Cec de Zamora bien lucido chicas recordando también ellos que ya empezó el mundial y aquí vienen los de gastronomía de la UNIVA varias especialidades de la UNIVA comercio y negocios mercadotecnia ingeniería y arquitectos ¿cómo andas? eso es todo nutrición el chavo que ahí pudimos ver es hijo de mi amigo Benja diseño gráfico un buen brother de con los que vamos a pescar profes y alumnos de la UNIVA ese es mi chavo ¿cómo estás? un saludo para Samoa buenos días aquí ahora yo grabándote a ti no nos queda de otra a todas te habías pedido al celular y autograbándote de una vez ¿verdad? ¿eres profe de la UNIVA? así es ¿cómo ves? a todas que bueno aquí disfrutando este bonito día cuídate cuídate igualmente alumnos y profesores de la UNIVA las guapísimas chicas de la porra de la UNIVA de azul y blanco y amarillo los de básquet boli mucho de la UNIVA aquí cuando van pasando los profesores y alumnos de la UNIVA de la UNIVA de Michoacán y la bonita danza con sus trajes muy típicos representando a la mujer purépecha de la Universidad Intercultural Indígena de Zamora amiga de la tuna ¿qué onda? eso es todo los alumnos de esta universidad que también participaron en la elaboración de los altares de Día de Muertos en la calzada la UIN Universidad Intercultural Indígena de Michoacán ahora sí lo pronuncié bien yeah mi toño grupo de baile éxtasis del grupo de baile éxtasis es como éxtasis pero sin la S al final el grupo de baile éxtasis de Zamora con sus bellísimas con sus muy chidas motas amarillas las pequeñitas de la Academia de Ballet MBM aquí cuando van pasando las chicas del ballet Fanny grupo de baile Fanny Pati hola Pati grupo de baile latino Fanny adiós amiga ánimo Circus sidera baile fitness dance life el grupo de baile fitness dance life con su atuendo como de béisbolistas de rojo y blanco los de ANG la lona la llevaban doblada solamente alcancé solamente alcancé a mirar que decía ANG es como un grupo de baile también fitness grupo de baile King of Dance aquí ya cuando van pasando los de King of Dance que también ya los he grabado en una ocasión ahí en la calzada Zamora Hakona en la rotonda de los hombres ilustres así cuando estamos viendo otro grupo más de estos grupos de baile este que fue el de King of Dance aquí cuando va pasando un grupo de gimnasia de aquí es Zamora cuando se van acercando al santuario el grupo de baile Matrix que han obtenido a nivel república el grupo Matrix liderados por Tania como han estado viendo bastantes grupos de baile baile rítmico artístico fitness cultural de todos aquí para que inscriban a sus hijos un instituto de belleza que se llama cambio de imagen la señora con su pequeña ellas las que vienen de trajes muy regionales que son del mismo instituto de belleza llamado cambio de imagen ellos y ellas que se trajeron a la banda y a continuación el grupo de baile Royatly Dance Panthers Studio gimnasia y por risas ahí cuando van pasando las de Panthers Studio las bonitas porrisas de este otro grupo de baile ya llevamos casi las tres horas de desfile academia de baile diversity bien blin blin bien gueros elegance dance estudio las pequeñitas del mismo estudio de baile elegance dance estudio más chicas de este bonito estudio de baile otro grupo de baile Royalty las pequeñitas del grupo de baile Royalty ahí cuando van pasando por el santuario ahí cuando viene el grupo Edubel más chicas del mismo instituto Sakti ellos que son de Sakti ánimo al estilo los once pueblos y la meseta purepecha gas de los huaraches escuelas de cosmetología y belleza Victoria aquí ya cuando se van acercando las maestras y alumnas de la escuela de belleza Victoria otro grupo de chicas de la misma escuela de belleza Victoria ellas que vienen en dos grupos centro integral de gastronomía de Zamora el equipo de Pucho de Zapriza de Zamora escuela de box Rocky box y aquí es donde me incorporo un poquito aquí con los ciclistas ajale mojarras ajale mojarras aquí anda mi chavo mis bros ciclistas Lupita buenas ¿cómo andan? bien bien vengase este es mi chaco saludos saludos ahí cuando estoy con la bandota de ciclistas gracias por no traerme mi bici gracias los quiero los amo ciclistas de Zamora recuerden un ciclista es un auto menos así no contaminamos nuestra ciudad y lobo ahora ¿de qué vienes disfrazan dijo no lo vemos disfrazado de un lobito era un ex amigo cuando viene el señor del perrito ese amigo como se llama el perrito río río aquí cuando me incorporo a uno de los grupos que pertenezco los de ciclistas también iban a venir mis amigos de senderismo pero que siempre no que se fueron al festival de globos así que aquí ando con los bikers que me incorporé aquí al grupo a partir del santuario otros carnalitos de la bmx otro grupo de ciclistas pero ellos que son de bmx de los de rampar y todos los trucos pero lucido y como te llamas palomo a lucir el más querido el que se lleva la gran cantidad de los aplausos el señor con el perrito que se llama río tú no lobo el perrito los aplausos son para el perrito no para el lobo aquí ya venimos a la altura de la juárez casi llegando a la calle queda para el calvario cuando estamos apreciando a río una de las mascotas si no es que la mascota más querida es zamora y el lobo el otro es una mascota aquí para sacar de las últimas escenas cuando vamos pasando aquí por la juárez detrás de mis brothers ciclistas los del pentatlón más miembros del pentatlón el honorable cuerpo de bomberos de zamora así cuando estamos viendo lo último del desfile el honorable cuerpo de bomberos los de rescate de zamora más personal del grupo de rescate de zamora y la cruz roja mexicana de aquí de zamora micha can vehículos que traen de ejemplo para concientizar a la ciudadanía de manejar con cuidado y no rebasar los límites de velocidad aquí de cuando vengo al encuentro de los caballerangos de zamora y de diferentes ranchos que nos acompañan en diferentes cabalgatas la rinconada chaparaco la planta este jefe como anda viva méxico memo mis bros caballerangos de chaparaco en la rinconada listos que anda para que salgan ya me andaba yendo ya me andaba yendo faltaban ustedes de chaparaco de la rinconada de la labor de linda vista de la estancia de mezcua listo mi chavo buenas buenas que bueno que vinieron ahí cuando los estamos viendo en estas que son de las últimas escenas como andas hijo listo vas a ir al guamuchil si sale a ver si allá voy ahí los veo como andas listo amiguillo ya esta el jefazo buenas tardes y aquí le corto ahí nos vemos listo amigos mis amigos y así terminamos esta chula de video del desfile del 20 de noviembre amigos amigos y que viva Zamora viva viva México viva México viva México otra vez viva México viva México viva México